¡Yo mate! Kevin Flores ¡Chaua, chaua, 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 chaua! ¡Mate! ¡Dímelo! ¡Netea que no baila, vayas metas y yo! ¡Las invitas y huima una caseta y yo! ¡La vaina se puso bien bacana y el mismo! ¡Y me tico que aquí quiere! ¡Sube! 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 ¡Esta trama le gusta que le baila frentao' ¡Y que la coja! ¡Y que la pegue contra la pared! ¡A esta ola! ¡Y que la coja de la ola! ¡Y que le baile pero bienvenido hasta abajo! ¡Esta mami le gusta! ¡Me dice que esto es lo mejor! ¡Que si esto se repite me prometen que! ¡Lleva la pata pigando al chulo! ¡Yo quiero saber dónde están los champetubos pa' ver! ¡Yo quiero que lo canten conmigo pa' ver! ¡Es que ella es mi nena fina! ¡Wow! 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 ¡Ella es la que me fascina! ¡Wow! 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 ¡Ella a mí si me camina! ¡No le importa lo que digan! ¡Conmigo bailando champeta! ¡Damele volumen a la gente acá! ¡Yo quiero ver a todo el mundo con la mano arriba, 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 arriba! ¡Ay, ay! ¡Y nos fuimos de peluques! ¡Ay, ay! ¡Y nos fuimos de peluques! ¡Tú sabes que en la santo estamos en God, Tony D! ¡Qué! 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 Que punta el choque, y que la coja de la hoja, ella se atreve, y que la coja, ¿cómo dice? Ahora está contenta, ya me dice que la pegue contra la pared, se quita el pico, que eres el santi, la mirazón y el meque. Ahora está contenta, ya me dice que la pegue contra la pared, se quita el pico, que lo escuchen hasta Cartagena, ¿cómo dice? La invité, la invité y fue más una canteta y yo, la vaina se puso bien para que la hija el mismo, yo la apreté, y me digo que quiere, que le gusta el choque, que la coja de la hoja, y ya se atreve, que la coja, a ella le gusta el choque, que la coja de la hoja, y ya se atreve, ¿Cómo está mi pueblo bello? Mate, amor, fin nos vemos después de la pandemia, ¿cuántos vinieron a bailar champeta hoy? Que me venden Ven a bailar conmigo, ven que hacemos lo, yo quiero que me venden Ven a bailar conmigo, ven que hacemos lo que quieran Y yo quiero que bailar, y yo quiero que esta noche se quede Yo quiero que amanezca, en este extremismo La noche está perfecta, para besar tus labios Por culpa de tu boca, que estoy enamorado Y ven pasa la botella que yo, que me venden Que me venden Yo quiero que amanezca, en este extremismo Ven a bailar conmigo, ven que hacemos lo que quieran Y yo quiero que amanezca, en este extremismo Ven que hacemos lo que quieran Oye yo no sé dónde están las mujeres, con la mano arriba Oye yo no sé dónde están las mujeres con la mano arriba łościo Sulo Sulo Azular PILA Al wie Ohye Yo me fui Yo quiero que me beses, que hasta que amanece, que licores lo que te enloquece, y mis ganas por ti se crecen. Ya te quiero, obédéceme, oh baby, quítate todo que hoy yo voy. Y ya quiero que me robo un beso, y yo voy a beber, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti me estoy yo. Ya quiero que me desca, que nene entre mis brazos, la noche está perfecta para besar un labio por culpa de tu boca. Yo estoy enamorado, me empasa la botella que yo, que yo me pego un trago, que me vente, yo quiero que me beses, que compara, venga a bailar conmigo, conmigo, conmigo. Y yo quiero, que me beses, que me amara, venga a bailar conmigo, venga a hacer por lo que quieras. Oye, vamos pelucanos a todo el mundo a la cuenta de tres, y las pilas, y las que te enloquece, tú sabes que nosotros entramos en costo. Un, dos, tres, tres. Baila, brinca, tira, pase tú. Cuevo, y quiero, y quiero, me tienes bien drama. Y con tu meñahito, mami. Tami, 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 me tienes bien drama. Baila, brinca, tira, pase tú. Baila, brinca, tira, pase tú Y con tu meneíto, mami Baila, brinca, baila, 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 baila Baila, brinca, baila, baila Baila, brinca, tira, pase tú Y era gol de jefe Yo quiero Ven a bailar conmigo Ven a bailar conmigo Ven a bailar conmigo Ay, mate Má Ey, mate ¿Dónde están esas mujeres que les gusta la champeta, pa' ver? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que no las veo ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están? ¿Dónde están las mujeres? Yo creo que aquí mandamos nosotros los hombres ¿Dónde estamos los hombres? Y las mujeres? Ellas se las pasen así Miran que ese flow Ella coleta Porque conmigo Conmigo a todos bailes Ella le gusta la coba Picotera, ella le gusta a la fiesta Baila chambeta como se mueve, no va a llorar Vela, ve que le gusta a mí Hola, teo, hola, teo, hola, teo Párame el pi Ella colecta porque conmigo se montan las patinetas Conmigo a tu baile te va, a ella le gusta la copa Picotera, ahí el pe Y baila chambeta que ama se mueve, no va a llorar Picotera, y sopa la que sota Súbele que toma 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 Súbala, 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 sábala Quiere que todo el mundo me hace los sombreros Lo que tenga en la mano así Arriba Arriba Solete Arriba Espelúca, te No lees Y no fuimos de peluques Tú sabes que nosotros estamos en Cotoridad Yo 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 Súbale, súbale, súbale. Súbale, súbale, súbale. Súbale, súbale, súbale. 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 Vamos a que les acuerdes donde estas siete ya las contraten Más velocidad Negra Solo para mí me la hay nada ¿Cómo dice? Lo que me la malonera fue tu sencilla y tu humildad Te amo con pasión mi negra, te amo de verdad Te amo de verdad mi negra, te amo de verdad Lo que me la malonera fue tu sencilla y tu humildad Te amo con pasión mi negra, te amo de verdad ¿Cómo dice? Te amo de verdad mi negra Lo que se acuerde conmigo, ¿cómo es? Y es que tus caricias son tan nueve y tiernas como la brisa Que acaricia, ¿qué? Que acaricia el mar Amame tu virtud, amor sin igual 24 new night ¿Cómo dice? Ven, bésame, pero otra vez Hay arroz entre tu piel y mi piel Eres mi reina donde vaya Estás diseñada mi talla Tú serás siempre la dueña de mi corazón Y yo Y yo, el tuyo Mami Mami Me iré a tu hermano Échame la guitarra, guitarra, guitarra Y la mima de peluque, de peluque, de peluque, de peluque, de peluque, de peluque Huele, 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 huele Yo daría mi vida Por tu amor y por tu amor Ay, qué lindo Si es que Ya no hay amor, ya Vamos a ir, ¿qué les acuerdan de la otra? Mami, deja el miedo Quiero ser tu dueño Hoy te llevo al cielo Quiero rozar tu piel Una y otra vez Quiero rozar tu piel ¿Qué qué? Una y otra vez Y es que no brinca el entero por el peste Baila como te dé la gana Suelta El bol de la paga Y toca tu cuerpo, haga ma guitarra Y suame Tú dices que me sentí Baila como te dé la gana Suelta El bol de la paga Y toca tu cuerpo, haga ma guitarra Y suame Quiero comerte al carencia Aunque ella no te conozca Tu boca vive roja Contigo me voy a Baila, 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 baila El bol de la paga Corena baila Baila, 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 baila El paso de la paga Ay wey Baila, 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 baila El paso de la paga Hay más, más de lo que está bailando ella Si va a placa en la jena Me golpeé A bailar champeta A ti te gustan mis empleos Kevin Flores Yo pregúntate cual nena El marido la trata como todo Y yo, 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 yo Que siente el cuadro Que siente el beque pero en la breta me prende Soy yo el que tiene el beque Ya me supe 2602 y me la voy a llevar Vamos, se la pongo ahí Dale pa' atrás Me la lleve pa' Barranquilla Oyendo musiquita yo arroyo Yo la me dejo confundir Pa' damos presión y que el pollo Que se rompan los parlantes Que, 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 que abrí flores El presidente, el que no vien Baila Dale pa' atrás Que la panocha Ay, güey Baila Dale pa' atrás Que si la puta se le peluca Parece que tiene la peluca Baila, coma Suelta El po' de la cama Y saca tu cuerpo a ca' mi guitarra Y suave Suelta Suelta El po' de la gana Suelta El po' de la cama Y saca tu cuerpo a ca' mi guitarra Y suave Dale pa' atrás Y que llegue, 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 llegue Baila Dale pa' atrás De la cama Que la panocha se le sangocha Que en Puerto Rico Ay, güey Baila Dale pa' atrás De la cama, 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 cama T'este de la gana De la cama, 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 cama. Mami, ¿le ca' al miedo? Quiero ser tu dueño Hoy te llevo al cielo Quiero rozar tu piel, que, que, que Una y otra vez Quiero rozar tu piel, que, que Una y otra vez Dile que Dos, tres, quire Baila con base de la gana, suelta, el base de la cama y saca tu cuerpo a cama guitarra Y suave, ahí, suelta, el base de la gana, suelta, el base de la gana y saca tu cuerpo a cama guitarra Suave, subele, 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 subele Baila, baila con base de la gana, en la panocha, en el puerto rico Baila, baila con base de la gana, en la panocha, en la panocha, en la panocha, en la panocha This is the remix, Kevin Florez, Nicki Jem Voy a amanecer tomando ¿Por qué? Que me gusta tanto, me tiene tanto ¿Y yo? ¿Por qué? ¿Qué? Mami, estoy así bajo, bailando borracho y sudado de la bomba Cuando quieres ver que te da me tiene bien tramao Será bueno en una cama yo cogerte y agarrarte el pelo No hay ninguna como tú, tú me motivas ya Mami, cerca de ti, la música se oye, me gorila No tenés yo para los dos, yo te invito un trago No me digas que no, ya que eres lo mismo que yo, bailando Me quedas a menos, vale, yo me siento como un perrebo ¡Vá, te lo jodas! ¿Cómo dice? Voy a amanecer tomando ¡Clásico! Que me gusta tanto, me tiene tanto Y yo a ella... Con su movimiento erótico e insensual Me tiene imaginando, imaginando Ahora la cosa... Me gusta mucho... Esto me huele a canela Y gama el ajedrez, ¿qué, qué? ¡No estoy más cerca del mar! ¡Mate! Hoy a sala... Solo, solo, solo... Amaneceremos... De los volosos... ¡Aquí no el amor! Con mucho... ¡Rango de arroz! ¡Mate! ¡Micky Jam! ¡Yo quiero ver a todo el mundo pelucado hoy! ¡Arriba! 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 ¿Y qué? ¿Vos saben que la gente esta mujer como en tolinos? ¡Muy, qué, qué! ¡Vamos a gozar! ¡Esa noche! ¡Solarte! ¡Solarte! ¡Esa noche! ¡Esa noche! ¡Y ese me gusta! ¡Como tú lo bailas! ¡Vamos a gozar! ¡Esa noche! ¡Solarte! ¡Se los cuidó! ¡Esa noche! ¡Como tú lo bailas mamá! ¡Y esa Wikita! ¡Nos vemos! muchos tacos del lico jrjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Con los peyes, que se me gusta. Con los peyes, que se me gusta. Vamos a gozar. Con los peyes, que se me gusta. Con los peyes, que se me gusta. Hoy amanecer tomando. Con los peyes, que se me gusta. Que me gusta tanto, me tiene trampa. Y yo a ella. Con los peyes, que se me gusta. Vamos a gozar. Con los peyes, que se me gusta. Con los peyes, que se me gusta. Vamos a gozar. Con los peyes, que se me gusta. Me tuviste a la luna, me bajaste de una. Mala forma de amar. Yo confié en tus promesas, pensé que buena era Tú me pagaste más Viniste, te fuiste, dejándome De corazón, de corazón Ay, voy a amanecer tomando Ay, madre, que me gusta tanto Vamos a hacer un challenge Que mi Dios los bendiga más de siempre Ya viene Diego Daza Vamos a bailar champeta, se fue Quela, 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 quela Toca el EPF, ey Dice, tú sabes que nosotros estamos en Cogos Oliver Esto a lo diferente Tú eres mi mamacita rica Y apretadita, me matito en tu perfil Ya me tienes montado ya que ¿Dónde estás máster no joda? Yo! Mario Cadena Y nos vimos de peluques, dile que a la que soy tu monumento Yo pienso en ti todas las noches, solo lo beso Cuando estoy contigo quiero Y tú eres mi amor Tú no eres baby, quita Tú eres mi rey, niño rey, cuida de esta, mi rey, como el rosa, la piel Por eso siempre te digo, a otro nivel Tú eres nuestro alcohí, venga, rodamos Tú y yo, como la luna y el mar, van a los días de los días y no me dejo de amar Y todo, el evento te lo puede sentir y te lo puede sentir Dar un monumento Yo pienso en ti todos los días, todos los momentos Cuando estoy contigo quiero ver Y tú eres mi amor Esto es el sentido que me encanta Ese meneadito me eleva, me eleva Ese meneadito, meneadito, menea DJ Nicolás Junior Y tú sabes que nosotros estamos en cómico ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!